La 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 en La 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 ¡Aquadam Ohhh! ¡Suscríbete al misa! Yo utilicado por algunos ingredientes dijeron thrustos. ¡Suscríbete al misa! Sonido de Vuelos de Vuelos de Sonido de Oillo de El Si lo hablo en el ghi, usted siempre usa mucho gusto y el gusto tiene muy sentir bien pero que lo haga con el chiro a lo que hace en el agar que lo haga en el ghi Si lo haga con el ghi, se lo haga con el ghi y luego lo haga con el ghi y luego lo haga con el barba en el agarado Así que si lo haga con la barba en el agarado, por lo que se haga como hacer con el agarado de agua en el agarado ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer esto? Y ahora podemos llamar a 02137055782 Y si quieres dar un mensaje en este año, entonces puedes dar un mensaje en este año. El primer caller está disponible. ¿Quién es? 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 Usted que ayuda a consultant y dime la atención, ¿Quién es? ¿Quién es? Y me lo que causo. ¿Quién es? Estoy sinnes en ese momento. ¿Quién declinado con ellos? ¿Quién tu ha puesto algún producto de ir喚 para amigos? Cualmente lo meu amigo Vino a todo el aquele Matices, Si tú El Du embodil del pastor Y Si De K simple Qu outer Thank Gracias Gracias Y sí, esto es muy importante que dónde se va a hacer yo se formando por el caso Yo le digo digo, ok, no me llame, me llame, me llame, me llame, ¿qué quiero hacer? Y inshallah que te lo deseo que... Que algo que te invite con tu conceso también con tu consola. Inshallah, inshallah, inshallah. Y me llame, ¿qué? ¿Vale? Hoy estoy haciendo Sheer Khurma, pero es un poco diferente. Un poco diferente, ¿qué hará diferente? ¿Qué سanirá? ¿Qué pasa con nosotros? Sí, solo ve ve, ya voy a comenzar ¿Nos vemos en mi parte también, por mi parte, el equipo de metro Muy bien, gracias a ti, Sabine, muchas gracias Gracias, gracias, muchas gracias Adiós Sabine, mi host de Metro one La cámara de la cámara, está trabajando en la cámara Y Chane, agradezco a ti que te llamaron a usted Y también puede llamar a usted y wish a alguien a usted Y por favor de decir que hay dos días que quieres aprender de aprender a aprender a aprender 2 días. a pesar de que mañana los dos días que yo he aprendido a子. Pero si te han sabido que si hay una mejor propuesta, me va ajo que a mañana. Ya usa una 1 kilo de 1 kilo, pues te pondremos 10-12 de 1.5 milagres. Y si quiero usar las chiles con chiles conmigo y si lo uso de chiles conmigo, de caer en un salario y no deben usar el aceite de caer de caer en un salario yThis dependiendo de caer esto hemos añadido para hacer el aceite y el aceite gracias a todos los ingredientes he hecho un salario se hará distinto y guardar para que se le pongan en un cup de leche. ¿Puedo ponerle leche en un cup? Yo creo que es un cup de leche. Ahora vamos a hablar con la leche. Salam alaykum. Salam alaykum. Aced, mubarak. Aced, mubarak. ¿Cómo estás? Mi nombre es Saira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que todos los recipes son muy buenos. Muchas gracias. ¿Puedo decir una receta de gulaab jamun? ¿Qué deseas hacer? Vamos a intentar hacer las 4 días. Sí, y yo quiero decir una mensaje. Salam alaykum. Sí, sí, por favor. Solo nos dañe. Bueno, ya lo que tenemos... ¡Amen! 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 ¡Buenos días! ¡Amen! ¡Buenos días! 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 para que ha dicho que quede de la cocina para que la cocina es fácil. vamos a ponerse a slobos de 4 ojo de 6 ojo de 4 a 6 ojo de 6 ojo de 6 ojo de 6 ojo de 8 lemes vamos a blues de 8 de 8 ojo de 7 ojo de 5 ojo de 7 ojo de 7 ojo de 7 ojo de 8 ojo de 9 ojo somdan y muchos de los primeros experimentos de ver la comida y la comida para que se sienta un poco de brown y el agua no se sienta se sienta que el agua se sienta muy rápido y como se sienta que el agua se sienta y el agua se sienta que el agua se sienta y el agua se sienta que el agua no se sienta entonces esta la razón y el sabor es diferente ahora voy a poner esto Es de placer en el borrillo. Es como siempre, después de darme troubles en el borrillo. ¡Lo! ¡Es suficiente! Ahora, voy al borrillo. Luego, del Control de lajo en el borrillo, porque nosotros con los perutes de nuestros naprritos el y los amigos de nuestro pueblo, y los huevos que están en la mezcla, y ahora me voy a salir de los huevos, voy a dar una de las olas, y ahora me voy a dar una de las olas, y ahora me voy a dar una de las olas, y ahora me voy a dar una de las olas, Ahora se está en suave con la dure, las nueve las salas de las salas de la salas y los salas de salas de salas, ahora tenemos que cortar esta. Primero después, lo harémos un salas. Ahora vamos a ver que el color se puede cambiar. Si te hará un salas de salas de salas de salas de salas de salas de salas, Entonces, recuerda que cuando se pongan zafran, no hay una pequeña alaccia, no hay nada que se pongan en el alaccia. No, entonces el sabor de zafran no es muy prominente. Y aquí también se ha hablado también. Todos están haciendo sus relaciones. Además, debes decirles que quieran aprender a la comida. y si quieres aprender algo sobre las cosas que quieran estudiar entonces me gustaría saber aquí lo que estoy haciendo aquí lo que estoy haciendo aquí lo que estoy cortando lo que estoy cortando y lo que estoy cortando y lo que estoy cortando por lo que estamos viendo en la noche y hay muchos invitados y hay muchos invitados y me parece que y hay muchos invitados y hay muchos invitados y hay muchos invitados y hay muchos invitados lo que estoy haciendo aquí ya que estoy cortando lo que estoy cortando y has preguntado por qué hoy sí por eso porque uno de los 3 días es muy corto y es muy corto es muy corto es muy corto es muy corto porque es muy corto porque es muy corto 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 sí es muy corto es muy corto es muy corto es muy corto como hago